¡Están regresando! ¡El diario y el diario! ¡Ahora sí la casa llena! ¡Ella no podía estar bien, se ponen de verde para pensar que son peladitas, que están biches! ¡Todo todo! ¡Pasaron los 30! ¡Ya me están alcanzando! ¡Somos unos diapositos! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Que saludo el ausente! ¡Anda! ¡Me gustaste! ¡Que trabaje, que empiece! ¡Qué felicidad! ¡Qué vista! ¡Qué fortuna! ¡Qué placer más grande! ¡Volver a ver a mi equipo! ¡Ay, pasada! ¡Yo le pido permiso a Marisa! ¡Estaba aquí ocupada! ¡Me dicen por acá! ¡No le pido permiso, Carmen! ¡Tonca! ¡Pero bienvenido! ¡Hoy tengo este par de viejas verdes! ¡Muy bienvenido! ¡Es el complejo! ¡¿Cómo es? ¡Dale, maestro! ¡Chocolate, ok! ¡Bate, que bate! ¡Bate, que bate! ¡Bate, que bate! ¡Chocolate! ¡Mua! ¡Mua! ¡No le pido permiso a invitarme después a una clase de rumbo para que se desahoguen, tomen asiento! ¡Amores! ¡Ningún asiento! ¡Yo voy a adelantarle lo que viene a continuación acá! ¡No! ¡Ya va acompañada! ¡Yo no voy a ir sola! ¡Voy con una amiga, obviamente! ¡Ok! ¡Voy con Roxy! ¡Ahora esa amiga! ¡Vamos a esa amiga! ¡Sí, tú! ¡Sí, ella lo está! ¡Déjame, que está la pelada! ¡La más chiquita de la casa! ¡Venga, vamos a hablar! ¡Voy con Roxy!